Reforma a la salud, en la mira, pagos de la UMBR coinciden con debates y se denuncian sobornos a congresistas. En el caso de la UMBR, se conoció que los pagos coincidieron con los debates de la reforma a la salud. Su exdirector López denunció, con claves, con ministros y sobornos a congresistas. Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UMBR, reveló en una entrevista con Noticias RCN nuevas y graves implicaciones sobre presuntos actos de corrupción en la entidad. López asegura que, al asumir el cargo, encontró una estructura permeada por políticas tradicionales y actos corruptos, y que estos hechos se intensificaron en el contexto preelectoral de 2022. Un análisis de los pagos realizados por la UMBR durante 2023 revela una coincidencia sospechosa con las fechas de debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Por ejemplo, en abril del año pasado, se realizaron nueve pagos en la UNR los mismos días en que se debatía la reforma en la Comisión Séptima. El pago más alto se registró el 17 de abril, por un valor de 15.031 millones de dólares. Así lo reveló el diario económico La República. Por ejemplo, otras fechas fueron las siguientes. En mayo, el mayor pago fue de 50.258 millones de dólares, y en junio uno de los mayores montos fue de 48.000 millones de dólares que se dio durante los debates plenaria Cámara de Representantes, pero el más alto registrado fue de 67.968 millones de dólares. En octubre se realizaron varios pagos de montos elevados. El más alto correspondió a 50.875 millones de dólares. Y durante los debates en la plenaria de la Cámara de Representantes, se registró un pago de 5.171 millones de dólares. Por su parte, en noviembre, se ejecutaron varios pagos que coincidieron con los debates en la plenaria de la Cámara. La transferencia más alta ascendió a los 27.409 millones de dólares, seguido de uno por 14.592 millones de dólares. Otros pagos menores que también se ajustaron fueron por 10.539 millones de dólares y 4.705 millones de dólares. Ya en diciembre, según el informe, el monto más alto registrado se ubicó en 80.637 millones de dólares. Sin embargo, solo dos pagos encajaron con los debates en la plenaria de la Cámara de Representantes, uno por 3.269 millones de dólares y el otro por 6.729 millones de dólares. López menciona la existencia de reuniones clave, denominadas, con claves, en las que habrían participado Carlos Ramón González y otros ministros. Si bien no especifica detalles sobre la implicación de González, sí menciona al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en relación con una denuncia sobre un maletín. López afirma haber informado a la Fiscalía y destituido al funcionario involucrado. En cuanto a sobornos y acuerdos políticos, López admite haber participado en reuniones con Iván Náme y Andrés Calle y confirma la entrega de sumas millonarias para campañas electorales. Detalla que se trató de 4 dólares. 0.00 millones destinados a estos congresistas. López denuncia haber recibido amenazas y solicita garantías de seguridad. Enfatiza la necesidad de revelar toda la verdad ante la justicia y reitera su disposición a colaborar y devolver los recursos mal utilizados. Hace un llamado a otros implicados a su irresponsabilidad y afirma que será la Fiscalía General de la Nación la que determine la magnitud de estos hechos, que involucran a varios congresistas y funcionarios. Más cifras del escándalo. Olmedo López, es director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRP. En esa entrevista siguió compartiendo información crucial. También lo hizo en diversos medios de comunicación nacionales sobre un presunto caso de corrupción, que podría ser el más grande del gobierno del presidente Gustavo Petro. En una entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, López admitió, le fallamos a Colombia, especialmente a los más pobres. Un pequeño grupo fue responsable de esta situación, y el presidente Petro no formaba parte de ellos ni estaba al tanto de muchos detalles. Pero, en conjunto, le fallamos a Colombia. Según López, este problema surgió de una coalición que incluyó a diversos sectores de la vieja política, que fueron acogidos y compartidos por ellos. López detalló que el caso de los carrotanques involucró 46.700 millones de dólares, incluyendo el IVA, y reveló que la cifra total de la presunta corrupción asciende a 380 mil millones de dólares, unas 10 veces más que el caso de los carrotanques. De ese total, 180 mil millones de dólares estaban destinados a proyectos para beneficiar a congresistas, mientras que 200 mil millones de dólares ya tenían propietarios definidos. En cuanto a la posible distribución de 4 mil millones de dólares en sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara, López señaló que estos estaban vinculados a tres órdenes específicas y tenían otros destinos menores. Reconoció que fueron recursos públicos y que, como director, está dispuesto a aceptar las órdenes y cumplir con lo que determine la justicia colombiana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.